Este jueves, en Clave Documental... Para mí es un gusto estar aquí, entre ustedes, y también un honor para poder iniciar mi visita oficial aquí a la Argentina. Y bueno, nosotros esperamos de la visita de este relator, que él hoy presencie nuestra preocupación de todos nuestros hermanos que hoy estamos presentes. El tema indígena tiene que ser un tema de agenda estatal para empezar a discutir los derechos humanos que hemos logrado, que se reconozcan a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Para nosotros la visita del relator especial de las Naciones Unidas para nosotros es un logro. Como ustedes bien saben, mi función como relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es básicamente escuchar, escuchar sobre la situación de los pueblos indígenas. En Clave Documental, jueves a las 23 horas por Somos.